¿Qué es el decreto municipal? ¿Qué es el decreto municipal? El intendente dijo que esta decisión la tomó en base a un consenso con diferentes sectores productivos de la ciudad, con diferentes organizaciones sociales y con diferentes sectores políticos de la ciudad. El Frente de Todos ha dicho que no ha sido partícipe de esta determinación y la UTEP ha salido a decir que tampoco ha sido consultada al respecto. Y ambos han dicho que esperan, como lo espera el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que el intendente dé marcha atrás con este decreto. Además, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, en conferencia de prensa esta mañana, dijo que el intendente de Tandil no está cumpliendo con la ley que implica el decreto firmado por el presidente de la nación el 20 de marzo y que eso podría traer consecuencias legales. Además, recordó que la provincia de Buenos Aires, desde que comenzó el COVID-19, ha derivado 147 millones de pesos a la ciudad de Tandil. Y que eso lo debería tener en cuenta también el intendente al tomar esta determinación. También se toma esta medida en un contexto complicado, teniendo en cuenta que algunos sectores dentro de la ciudad presionan en los últimos días al municipio para que determine algún tipo de apertura sobre estas actividades. Por ejemplo, los gimnasios, por ejemplo, el turismo. Mientras tanto, es cada vez más complicada la situación con respecto al coronavirus en la ciudad de Tandil. Tenemos el testimonio de Zulema, de la Asamblea de la Garganta Poderosa, acá en la ciudad, que nos da su opinión. Soy Zulema de la Poderosa, soy de la Asamblea de Villa Cordovita, Tandil de la provincia de Buenos Aires. Bueno, queríamos contarles que La Poderosa es una organización social, política, apartidaria. Que hoy en día estamos en más de 100 barrios y villas populares de toda Argentina y de Latinoamérica también. Bueno, la situación acá en Tandil, en contexto de pandemia, se complicó muchísimo, como en todos lados. La mayoría de nosotros y nosotras somos trabajadores de la economía popular, artesanas, artesanos, trabajamos en casas particulares, changarines. Y bueno, al no poder tener acceso al trabajo por esta situación, la demanda en lo que es la cuestión alimentaria se triplicó en nuestro centro cultural. Nosotros tenemos dos veces por semana una olla popular y tres veces por semana hacemos viandas de meriendas. Ya que no llegamos, para poder asistir a todas las vecinas y vecinos que estaban necesitando, lanzamos la campaña a nivel nacional, Contagia Solidaridad, que con los aportes que fueron haciendo las personas pudimos acceder a la compra de alimentos necesarios para sostener estos espacios. Bueno, acá en Villa Cordovita, hace seis años obtenemos los espacios de educación popular, bueno, también tenemos cooperativas de trabajo, tenemos una huerta comunitaria y bueno, con respecto a la educación popular, nosotros no tenemos acceso a internet acá en el barrio. El 96% de las vecinas de nosotros y nosotras no tenemos ese acceso al internet. Y bueno, gracias a la campaña Contagia Conectividad, que también la lanzamos a nivel nacional, pudimos lograr conectar en el centro cultural un punto de internet para que los pibes, pibas y también adultes podamos acceder al internet y poder realizar nuestras tareas y nuestras actividades. Bueno, para los que nos quieran seguir conociendo pueden entrar a nuestras redes sociales, al Facebook, al Instagram o a la página de La Garanta Poderosa y ahí se siguen enterando y nos siguen conociendo un poquito más. También los sectores de trabajadores de la ciudad de Tandil se ven afectados por la pandemia en los últimos meses. En este caso vamos a ver el testimonio de los trabajadores de la empresa Loimar, que están en conflicto desde el mes de diciembre. Están sin poder trabajar ya que el dueño de la empresa arbitrariamente ha decidido cerrar la empresa, no ha tenido ningún tipo de diálogo desde el mes de marzo con ellos y están esperando, aunque sea que pague las indemnizaciones o, como ellos dicen, volver a trabajar. ¿Cómo les va? Buen día. De acá, desde la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. La empresa Loimar, hoy por hoy, en conflicto hace 10 meses. Bueno, hola, ¿qué tal? Nosotros somos los tres delegados base. Bueno, nos encontramos en un conflicto que se inició en octubre por la defensa de 10 compañeros que fueron despedidos sin causa y arbitrariamente. Bueno, y en estas circunstancias, a partir de febrero, bueno, cuando comenzó la pandemia, bueno, nos encontró en esta situación que tenemos que atravesar y, bueno, que nos está haciendo más difícil la pelea. Hola, soy Alberto Algañaraz, también otro de los delegados de base. Sí, lamentablemente, en el transcurso de la pandemia, se nos fue muy difícil todo, porque si ya veníamos de arrastre con este conflicto, bueno, al entrar en cuarentena, se nos fue muy difícil todo, en el sentido hasta para conseguir alimentos y todo. Pero, bueno, gracias a Dios, como sea, al Estado Nacional y las organizaciones sociales, más o menos pudimos solucionar ese tema. Pero, bueno, todavía a 11 meses del conflicto casi, todavía estamos sin ninguna solución. Y, bueno, agradecer a todos por la solidaridad y esperemos que podamos solucionarlo. También agradecido a todos los compañeros por seguir en esta lucha. Y, bueno, sobre todas las cosas, los derechos de los trabajadores. Y, bueno, esperemos que logremos revertir esta situación. Desde ya, muchas gracias a todos. Y, bueno, una sola lógica es la defensa de los puestos de trabajo. Gracias. Gracias y gracias por la difusión. Un abrazo para todos. La situación de la pandemia en Tandil cada vez está más grave. Si tenemos en cuenta que el 1 de agosto la ciudad tenía solamente 8 casos positivos de COVID y al día 5 de septiembre se cuentan 145 casos positivos, es claro que la situación es tan complicada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!